¡Hola, hola! ¿Qué pasa? Seguimos con Final Fantasy XVII. Vale, salimos ya de la zona de Costas del Sol. Hicimos Bajo Juno, Nave Cargo y Costas del Sol. Todo un único vídeo, bueno, no pasa nada. Y ahora lo siguiente sería ir al Monte Corel. Vale, no tiene pérdida, es siguiendo el camino. Vale, no hay más por dónde ir. Lo que sí que como hay combates, como este, lo que haré será hacer un corte. Vale, no voy a poner todos los combates aquí por el camino. Si no hago los combates paso de ponerlo, porque si no lo que haría sería alargar el vídeo innecesariamente. Así que nada, seguimos el camino y aquí ya queda poquito. Aquí está la entrada. No la de enfrenta y no se puede llegar, sino esta de aquí de la izquierda. A ver si no me te pongo otro enemigo. Vaya por bien. Eh, pues ya estamos. Seguimos. Seguimos todas las restas. Bueno, por aquí creo que también salen enemigos incluso, eh. A ver esto es lo que dice. Biuff. Eh, estás hablando conmigo de verdad. Pues sí, José, no hay más personas por aquí. ¿Qué es? Acabo de acostarme con un tipo que lleva un manto negro. Me estaba intentando decirle que más adelante al vía peligro, pero no me ha hecho ningún caso. Pues será Sephiroth, claro. Démonos prisa. Sí, sí. Vamos a darnos prisa, sí. Seguimos todo recto. Esto lo tiene pérdida. Esto es todo... todo recto. Esta parte sí que está bastante bien. A mí por lo menos me gusta la zona esta de... de Corel, Gonsauzer, que viene ahora en breve. Mira, estos enemigos me los voy a cargar por lo menos. Para subir algo de nivel, que siempre estoy nomás que avanzando y no hago... Uff, rayo no, porque al pájaro ese le va a dar vida seguro. Así que lo que voy a hacer es atacarle. Y así por lo menos quiera que no. No me lo voy a subir de nivel aquí. Pero sí que si consigue algo de experiencia, pues es la poca que consiga. Durante el camino, un par de niveles por lo menos sube. Este no sé cuánta vida tiene, pero tiene que tener vida. Eliminado. A ver cuántos puntos ganan. Voy a curar a Barret. Voy a curarlo porque tiene ya... Ve, ya subió aquí el nivelillo. Algo es. Quiera que no. Algo es. Y me estoy quedando sin PM. Me estoy quedando sin PM. A ver si no descansé antes del vídeo en el hotel. Qué raro. Pues no descansaría. Tiene que haber usado una carpa. Que yo tengo carpa, ¿verdad? Seguro que tengo carpa. Voy a avisar por nombre. Mira, ahí está. Tengo 12. Joder. Si luego no las uso, para que las quiera. Bueno, a ver si me encuentro un guardapuntos. Que ahí también se pueden usar. Y las uso. Yo la verdad que no soy de usar... No sé si alguna vez he usado alguna. Creo que sí. Pero es muy rara vez. No soy de... Yo descanso en los hoteles o directamente no me hace falta. Bueno, por aquí para abajo. Por allí no hay nada. Vale, por aquí abajo me parece a mí que tampoco hay nada. Pero igualmente voy a echar un vistacillo. Mira, este que lo he pillado. O este es por detrás. Pues no sé. Mira, voy a usar el límite. Y por detrás. Y le tengo que quitar bastante. Pues 700. Pues bastante. Quité, si no recuerdo más. 359. Con... Contra Génova. En el barco. Así que... 700 de espalda. Es incluso menos. El doble por ser de espalda, imagino. Vale, es que no hay nada. Como temía, no hay nada. Así que... Vale, por aquí por abajo... Creo que tampoco hay nada. Pero igualmente voy a echar un vistacillo. No, no se puede hacer de ningún lado. Si, de hecho no hay ninguna flecha. Pero bueno, igualmente podría haber... Por ir a ver. Lo bueno de los enemigos Boom es que no quitan mucha vida. Eso es lo bueno. A ver, salvo cuando explotan. Cuando explotan te revientan. Pero si no, de mientras, no... Nada. Mira, un guardapuntos. Por aquí voy a usar la carpa. Y me voy a curar. Pero vamos. No me lo pienso. Ahí está, perfecto. Tengo 12. Habrá que aprovecharlas. Vale, aquí en la serie de vías lo que vamos a hacer es ir primero por la de... Por la de arriba. Entonces Close se caerá. Y ahora tenemos que estar pulsando... Mantener hacia la izquierda y pulsar botón círculo continuamente. ¿Vale? Flecha izquierda mantenida y botón círculo continuamente. Y así caemos en esta parte. ¿Vale? Y al subir podemos coger un objeto... Que sería varita mágica. Ahí está, varita mágica. Que es una... Es un arma para... Para Eris. ¿Vale? Y ahora pues nada. Terminamos de subir. Cogemos... Meta de Tabletopla. Que es un arma para Barret. Que se la voy a poner. Se la voy a poner. Aquí está. Perdemos una ranura. Pero... Pero bueno. No importa la verdad. Tengo todo relámpago. Y hielo fuego. Y recuperar. ¿Vale? Y así puedo ponerlo atrás. Pierdo un poco de ataque. Pues bueno. Por lo menos... Gano en defensa. 50%. O sea que... Para mí por lo menos... Yo considero que... Que compensa. Compensa. Vale. Otro combate. Esto me lo voy a quitar de en medio. Y así voy subiendo algo de nivel también. Májica de Májica. Rayo no. Porque los pájaros estos son de... Son de rayo. Así que... Prefiero tenerlo... Prefiero no hacer rayo. Con atacar me lo voy quitando de en medio. Perfecto. Pues tres menos. 115. Ves tú aquí ya quita... Quita un poquito más. ¿Será por el porcentaje? Adivinue... Claro. Adivinue el ataque. Pero sube el porcentaje. O sea que... Tiene que ser por eso. 322. Perfecto. Bueno aquí tened en cuenta... Vale que el arma que le he puesto a Barda ahora... Tiene de crecimiento doble. Vale. Entonces lo que voy a hacer es quitar... El Chocomog. Y voy a poner recuperar. Así recuperaba. No, no. Al revés. Al revés. Arriba. Arriba. Arriba son las que suben más. Vale. Recuperar hielo fuego. Y aquí relámpago todos. Chocomog. Ok. Perfecto. Vale. Aquí igual. Nos caemos. Mantenemos flecha derecha. Vale ahora. Y pulsamos círculo. Repetidamente. Vale. Mantenemos flecha derecha. Y pulsamos círculo. Perfecto. Hemos caído aquí. Y ahora subimos para arriba. Cogemos otro objeto. Que bueno. Este sería repetido. Pero bueno. Creo que es repetido. Es un medallón estrella. Vale. Ahí está. Medallón estrella. Lo que pasa es que. Bueno. Este es lo que sirve para proteger del veneno. Si no me equivoco. Vamos a ver. Y medallón estrella. Aquí está. Protege contra veneno. Bueno. Ahora mismo no. No me compensa tenerlo. Bueno. No me compensa sustituirlo. Vale. Vale. Y otra vía por arriba. Que hay dos cositas. Que son. Eterturbo. Ahí está. Y materia transformada. Bueno. Aquí nos caemos. Aquí da igual. Vale. Da igual si pulsamos para arriba o para abajo. Aquí da igual. Vale. Perfectamente podemos dejarlo. O si no para un lado. No importa. Vale. No hay. No hay nada que coger. ¿Veis? No hay nada. Había el izquierdo y el derecho. Pero ya como lo hemos cogido. Pues nada. Venga. Vamos para arriba. Que eso. Un Eterturbo. Y ahora ahí lo que hay es una materia transformada. Ahí está. Transformada. Perfecto. Pues venga. Volvemos. Y ahora vamos a ir para arriba. No sé si. A ver. Para arriba o para abajo. Sí. Vale. Para arriba. Yo estaba yo aquí. Viendo. A ver por donde era. Ok. No, no. Buena suerte. Bueno. Si tenemos que ir a la casetilla esa que hay ahí. Donde la fecha verde. Para. Para activar el puente. Vale. Para bajar el puente. Y así podemos. Así poder pasar. Para este. Sí que ir a fecha en rayos. Si no me equivoco. Tetra láser. Más adelante conseguiremos otra habilidad enemiga. Vale. Que de hecho se llama láser. Vale. Ahora. Las habilidades enemigas que consiga. Son para. No por completar. Vale. No por completar las estrellitas de la materia. Sino por. Porque vienen bien. Ok. Porque si. Igualmente. O sea. Para que aprender una. Si luego hay que volver. A aprenderla. Por otra materia habilidad enemiga que consigamos. Ya dije en su momento. Que hay un total de cuatro. Así que por eso. Si consigo alguna. Habilidad enemiga es por. Es porque. Porque necesario. O porque es muy útil. Oh. Que apretados está aquí. Vamos. Luego no dejes que te afecte. Veamos. Es esto. Quizás. Si ha exigido esto. Hazlo. Vale. Sí. Se baja el puente. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Pues nada. Nos vamos. Aquí. Se cuesta como unos. Pollitos. Vale. Y es por esta parte de aquí arriba. A ver. Aquí. Que podemos ver. Por lo menos por ver la escena. ¿Vale? Oh. Encanto. Que podemos hacer. Toma el tesoro. Deja donde está. Bueno. Vamos a dejarlo donde está. Son. No tiene que ir con nosotros. Olvídalo. Muy bien. Eso tiene dominación. Bueno. Lo que hay son plumas de Fennig. ¿Vale? Son plumas de Fennig. Así que tampoco es una cosa. Muy interesante. Si los cogemos. Si no me equivoco. Lo único que pasa es que entramos en combate. Es lo único. Es lo único. Es lo único. Venga. Vamos a quitar eso también del medio. Y subimos algo de. De. De esto. De nivel. Pues. Empecé a llevar a hablar. Alas. Uno menos. Vamos. Por fin. Por fin. Aquí lo bueno que tiene. Como son bastantes enemigos. Pues dan. Dan bastante experiencia. Y ap. Dan bastante. Merecería la pena quedarse un poco. Pero tampoco. Por eso no he dicho nada. No quedarse. Sino. Derrotar algunos combates que salgan por el camino. Pues sí. Pues sí. Nos topemos por el camino. Pero no. Quedarse como para. Para subir el nivel. Por lo menos que yo. A mi juicio. No. Vale. Porque combate siempre van a ver. O sea. Andando siempre te va a cruzar con combate. Entonces. Si te va a quedar un sitio entrenada. Y luego. No avanzas en la historia. Y no mereces entrenar. Y tienes que estar huyendo. Pues. Pfff. Pues como que no. Venga. Tengo que curar ya mismo a Barret. Que vaya por la mitad de la vida. Justo por la mitad. Justo. Justo. Bueno. Más o menos. Menos. De la mitad. 138. ¿Cuánto ha quitado Barret? No me daba cuenta. ¿Verdad? 120 y tanto. Por ahí habrá quitado. No sé. Y me he fijado. Mira. Fuego subido nivel y rayo también. Bueno. Rampado. Nivel más 1. Ya está en nivel 2. Fuego 2 y rayo 2. Pues perfecto. Es mejor. Ahora tenemos un camino por aquí abajo que podemos coger algún objeto y vamos a aprovechar y lo cogemos. No. A ver. Por aquí no había un caminito. O será mi imaginación. Aquí viene una especie como de cueva. A ver el combate. Venga. Me han quitado también de en medio. Lanzar llamas a este y atacar. Venga. Las demás. No sé si. Espero que no le dé vida. Yo creo que no. Que no era. Cero. O ver ahí. Ni le da ni le quita. Pues venga. Vamos a usar más que le mata entonces. Me ha restado ya al límite. Pero no me voy a parar. Voy a seguir para adelante. Si tengo que revivirlo pues lo revivo. Pero bueno. Por lo menos ya los pájaros me los quito del medio. 109. 109. Bueno. Ahora me curro fuera de combate. Ahora me curraré fuera de combate. 260. Pluma rara. Vale. Esto no. Magia. Cura. Tal. Aquí. Vale. Aquí en la cueva. Perfecto. Ok. Aquí hay fuente espíritu. Para subir espíritu. Y carpa. Vale. Aquí hay otra cosa. Fuente de velocidad. No potencia. Ok. Como vengo a parar aquí. Mira lo siento. Pero no puedo hacer nada por ti. Pues muy bien. Nos vamos. Vale. La fuente. Como ya dije. Vale. Para conseguir. Para subir los parámetros de personaje. Vale. Fuente de potencia. Sube la fuerza. Fuente espíritu. Sube el espíritu. El espíritu de la defensa mágica. Vale. Y así es. Hay de todos los parámetros. De todos. Venga. Otro combate. 5 enemigos. Todo esto. Me lo quito en el medio. Una magia de madre. Y fuera. Le ha quitado todo lo mismo. Y algunos estaban de espalda. Bueno. Tiene que me he quitado el doble. Imagínate. Mira. Y él también sube de nivel. Perfecto. 400 puntos de experiencia. Que dará un montón. Dará un montón. No merece la pena quedarse. Pero si. Echar los combates. Por el camino. Eso sí. Pues venga. Seguimos por aquí. Todo recto. Ok. Pues. Corre del norte. Vale. Un saludo. He regresado. Espera aquí. Vaya, me puse aquí. Nunca pensé que volvería a ver tu cara. ¿Esa gente de allí está con vosotros? Bueno, lo siento por ello Se han pelado de un condenado a muerte en vida como Barret Tiene mucho valor para volver aquí Mira esto, por tu culpa Corea del Noct Se ha convertido en un vertedero de basuras ¿Por qué no dices algo? ¿Así que has olvidado lo que habías hecho aquí? Lo siento Ni siquiera para que me esfuerces No pierdes el tiempo hablando a ese monstruo Del Tecno Dios mío, que mala traducción de verdad Malísima traducción Os has oído, es mi culpa Esta ciudad fue destruida Vale, pues Pues nada, nada, nada Vamos a explorar Y a ver si hay algún objeto Aquí no hay enemigos, ¿vale? Si me equivoco, no hay enemigos Le íbamos a esperar un poquito A ver qué es lo que hay Y aquí tres tiendas A ver si tiene algo que no tengamos Y lo compramos Poción nada Plumaje Nada ¿Escuchas tu historia? Nada, no quiero escuchar nada Quiero avanzar Vale, reformar Tengo Beso 11 Ya compro Compro Ok, de todos tengo Vale, y lo que no tengo es esto Rana y pequeño Vale, bueno Voy a comprar unos cuantos Bueno, tengo dinero En aceite está bien Vale, porque Rana y pequeño Da mucho Mucho quevedero de cabeza, ¿vale? Si te pones en ese estado Y siempre está bien Tener alguno Vale, esto tengo todo Así que nada Ladrón Ah, no he probado Ladrón es mejor No, no Como que no se lo ha puesto yo antes No he probado Ah, mira Sube ataque Porcentaje ataque Y pierdo una Una luna Pues se lo voy a poner Tiene que haberlo mirado antes Cuando la conseguí Pero no lo hice Bueno No pasa nada ¿Cuál es la que he quitado? Ah, robar He quitado a robar Bueno, pues entonces voy a Voy a quitar Este y este Vale, perfecto Y aquí pierden todos Bueno, se queda sola Pero prefiero tenerla ahí Por lo menos que vaya subiendo Por lo menos que vaya subiendo Sí, sí, sí Y todos Relampagos Ok Perfecto Pues nada Ya por lo menos las tiendas ya Están vistas Ahora Aquí hay algún objeto Nos vamos Y aquí Uy, que no puedo Se queda vía Vale, nada A ver, por aquí arriba Nada Tampoco Vale Venga Pues entonces Vamos para abajo A ver, por aquí otra entrada No sé si esto es el mapa Mundi, ¿verdad? Sí, sí Sí Vale, da mapa Mundi Ok Vale, la siguiente parte Sería de ir a Goldsauce Vale, que era por el camino De la izquierda Pero Lo voy a dejar aquí Muy corta esta parte Pero bueno Podría ir separando ¿Vale? La anterior vez que no pude hacer No había ningún guardapunto Que diferenciara bien las partes Y por eso Metí todo en uno Costa del Sol Nave Cargo Y bajo Juno Pero bueno Aquí yo puedo Pues lo separo Nada Lo dejamos aquí Muchísimas gracias por ver el vídeo Si te ha gustado Dale like Y si te gusta mi vídeo Suscríbete ¡Chao! ¡Suscríbete!